Cuando oigas mujer esta canción, es otra que cuenta mi dolor, no sientas piedad de quien te canta. Si alguien te pregunta si yo soy, la hembra que tiene el mismo amor, no hacerlo sufrir sin esperanza. Si alguien te pregunta si yo soy, la hembra que tiene el mismo amor, no hacerlo sufrir sin esperanza. Que yo con el transcurrir del tiempo, haré melodías y nuevos versos, buscando con ellos disipar. Yo nunca he cantado por cantar, si llores porque me hacen llorar, y a ti no te causas sentimiento. Yo nunca he cantado por cantar, si llores porque me hacen llorar, y a ti no te causas sentimiento.